¿Cómo se ha comenzado la adaptación al cambio climático en vuestros ayuntamientos? ¿Cómo se ha comenzado la adaptación al cambio climático en vuestros ayuntamientos? Mi titular sería ¿Llevamos tiempo trabajando en adaptación sin saber que trabajábamos en adaptación? Sí, un poco como decía Noemí, nuestro caso es similar. Empezamos de la mano de IOVE cuando empezamos haciendo aquellas famosas ordenanzas municipales de lucha contra el cambio climático, que incluso teníamos dudas de si llamarlas ordenanzas o no, porque realmente la mayoría de las actuaciones que recogían eran obligaciones para la propia Administración y no tanto para la ciudadanía, que es lo que se supone que es una ordenanza. Pero bueno, luego de ahí surgió el tema del Covenant of Mayors, ahí hicimos el plan de lucha contra el cambio climático y mitigación. Y ahí sí que vimos que ya recogíamos acciones de adaptación, pero no las identificábamos como adaptación. Luego, un siguiente paso con el tema del Covenant of Mayors, que ahí ya sí que de alguna manera fusionaba tanto mitigación como adaptación. Y bueno, pues ahora en nuestro caso acabamos de concluir esta semana pasada un poco lo que es el proceso del nuevo plan de adaptación al cambio climático en el municipio. Y bueno, pues bueno, hoy en día sí que podemos decir que está de alguna manera imbrincado en todas las políticas municipales y nos ha llevado también a desarrollar el proyecto que comentaba esta mañana Malaque. Bueno, en el Ayuntamiento de Basauri empezamos primero a trabajar en mitigación y llegó un momento en que desde el Departamento de Medio Ambiente se dio la necesidad de sistematizar también la adaptación. Esa propuesta tuvo una acogida muy buena por parte de la Oficina Técnica y posteriormente se ha ido extendiendo un poco a todos los demás departamentos municipales de otras áreas más de tipo social. Ese es el titular que yo daría. Bueno, en el Ayuntamiento de Bilbo yo llevo poco tiempo como para decir cuál ha sido el recorrido histórico que ha hecho el Ayuntamiento en la adaptación a cambio climático, pero si tuviera que decir un titular, yo sé ya poco que la historia nos enseña dónde no queremos estar. Hemos hablado mucho de probabilidades. En Bilbao sabemos que las cosas que hay pocas probabilidades de que ocurran, en realidad te pueden ocurrir y te pueden ocurrir a ti, no le tienen que ocurrir ni a tus abuelos ni a tus nietos. Sabemos lo que pasó en Bilbao y yo creo que lo mismo que ha comentado del Ayuntamiento de Amurrio, que hubo una primera fase en que las cosas no se hacían desde ese punto de vista científico con el que se están haciendo ahora y que se están llevando de forma sistemática, científica, intentando implementarlo en todos los ámbitos del Ayuntamiento, desde un primer momento sí se pensó que había que tomar medidas para que si volviera a ocurrir lo que ya ocurría en el 83, pues desde luego las consecuencias no fueran las mismas. Desde entonces se empezó a trabajar en eso y bueno, desde los últimos años ya, yo creo que Bilbao sí que tiene un poco de referente en intentar aplicar lo más novedoso de la parte científica de todo lo que es la adaptación pues a lo que es todo el desarrollo urbano del municipio, que además también ha coincidido que en los últimos años, pues a pesar de ser un municipio muy urbanizado, pues sí que tiene varias zonas importantes que se están desarrollando de otra forma diferente y que nos dan oportunidades de aplicar un poco todo lo que se está llevando hoy en día pues a nivel europeo y mundial. Bueno, en nuestro caso yo creo que se repite un poco la historia, ¿no? Venimos de la Agenda 21, luego, bueno, pues muchas de las acciones de la Agenda 21 son acciones de mitigación al cambio climático, entonces estábamos trabajando en mitigación y de repente, bueno, no sé si de repente, pero sí que veíamos la necesidad de trabajar en adaptación. Lo que sí, en el caso de Donosti, la Agenda 21 es una agenda ambiental, entonces adaptación supone un enfoque que no es solo de medio ambiente, entonces de repente nos vimos ante la casuística que teníamos, digamos, invitaciones para participar en proyectos con financiación y demás, pero de proyectos que tenían vertiente, además de la ambiental, de protección civil, de mantenimiento, etcétera, a todos los departamentos nos parecía muy interesante, pero todos decíamos que o no teníamos tiempo para asumir, digamos, la adaptación en conjunto y demás. Entonces, se nos ocurrió crear una comisión de adaptación multidepartamental y, bueno, pues mi título sería trabajando en grupo. Y yo creo que es la novedad que tiene la parte de adaptación, además de lo que pueda traer consigo el plan de adaptación y demás, y es que estamos trabajando distintos departamentos muy de la mano. Bueno, pues en Legazpi, hace dos años, nos vimos que teníamos que revisar el plan de sostenibilidad de Agenda 21 y, a la vez, teníamos que revisar el plan de cambio climático, que hasta entonces tenía acciones de mitigación, por lo menos conscientemente. Siempre ha habido de las otras, pero sin saberlo. Entonces, decidimos hacer un único plan que fuera el plan de sostenibilidad y que incluyera también cambio climático con mitigación e que incluyera ya la adaptación. Y es un documento al que llamamos Legazpi Clima 2030 y es el que nos está sirviendo ahora de referencia. Y de ahí surgieron ya algunos proyectos ya concretos que hemos empezado a trabajar también, pero que supongo que irán saliendo luego. Bueno, en Tolosa también es una trayectoria similar, ¿no?, a diferentes plataformas y programas que ha habido, pero en nuestro caso, este proyecto y crees que ha presentado Cinta, lo que nos ha aportado es una visión, yo creo que más amplia, ¿no?, desde el punto de vista de la resiliencia, que incluso va más allá de la adaptación, ¿no? O sea, es todo un proceso de aprendizaje que, bueno, hasta entonces nosotros nunca nos habíamos fijado en él, ¿no? Y otro punto de vista que también luego conlleva trabajar en grupo, no solo con diferentes departamentos, sino también con otros agentes de protección civil, de Ersanza, como de URA, como hemos estado trabajando, la importancia que tiene no solo la magnitud de la catástrofe que pueda ocurrir, sino la conexión entre los diferentes efectos que pueden tener las infraestructuras críticas, ¿no? Bueno, luego hablaremos, pero a nosotros eso es lo que nos ha llamado la atención y lo que nos ha creado, pues unas nuevas necesidades y un nuevo punto de vista. Bueno, lo que tiene de malo es intervenir el último, es que ya no dices ninguna novedad, ¿no? O sea, que todo está prácticamente dicho. Pero, bueno, digamos que por poner un punto de partida a la primera vez que la palabra adaptación aparece en algún documento de planificación en Vitoria, pues estaríamos hablando también del plan de acción de la Agenda Local 21, que se aprobó en 2010, en la cual ya, digamos, como complemento de las políticas de mitigación, ya decíamos que había que elaborar una estrategia de adaptación al cambio climático. De alguna forma, en ese momento vimos la posibilidad de contar con el auxilio externo, dado que la problemática de la adaptación entendíamos que no tenía los perfiles técnicos necesarios en el ayuntamiento para avanzar en ese camino. Y, afortunadamente, contactamos a través de Tecnalia y nos aprovechamos de los estudios que en ese momento el Gobierno vasco ha estado haciendo con Caigo Kitschen y firmamos un convenio de trabajo entre las dos administraciones, el Gobierno y el Ayuntamiento de Vitoria, con la asistencia técnica de Tecnalia para iniciar ese trabajo de elaboración de un plan que luego, si es caso, ya comentaré algún otro más. Pero, digamos que eso es la primera vez que hablamos de adaptación de una manera consciente. Pero yo vuelvo, y con esto que voy a añadir ya, enlazo con lo que decía la compañera de Amurrio en su primera intervención, hacíamos adaptación antes de saberlo. Es decir, nosotros luego te das cuenta que dices, joder, pues el proyecto que llevamos a cabo en el año 94 de recuperación de las humedades de Salburúa era un proyecto de adaptación porque venía a solventar un problema de inundaciones, generando unas lagunas, unos estanques de laminación de unos arroyos. Evitábamos las inundaciones, regenerábamos unas zonas que en ese momento estaban degradadas y, además, se ha contribuido, de alguna manera, a construir una zona de amplia diversidad, una zona en la que la ciudadanía vitoriana e incluso gente de fuera disfruta ampliamente. Con lo cual, tenemos un proyecto que ha servido para luchar contra alguna acción o un impacto climático o de evento extremo, en este caso, de precipitación. Además, hemos obtenido co-beneficios que tienen la significación de la adaptación de proyectos dirigidos a determinadas materias, pero que, a la vez, tienen esas componentes de multifuncionalidad y de co-beneficios en otras áreas. Bueno, Andrés, la verdad es que has contestado un poco a la siguiente pregunta. O sea, como vosotros veáis, contestar los que vosotros os sintáis con la pregunta o lo que queráis. ¿Qué oportunidades habéis detectado? O sea, con la participación en los proyectos que lleváis trabajando, alguno de vosotros más de… llevéis ya un largo tiempo, ¿qué habéis visto? O sea, ¿qué habéis notado que es beneficioso para el municipio? ¿Qué beneficios habéis detectado? Andrés, bueno, yo creo que ya lo ha dejado claro para Vitoria, con este tipo de proyectos, ¿qué co-beneficios habéis obtenido? Pero ¿algunos de vosotros? Bueno, yo, en principio, y trabajando en adaptación propiamente dicha y sabiendo lo que es adaptación, pues bueno, la verdad es que hemos conseguido financiación para desarrollar proyectos. Por ejemplo, el que se ha presentado aquí, el Life Good Locker Adapt. Ahora hemos obtenido también financiación de la Fundación Bidiversidad para llevar a cabo un proyecto de adaptación de una zona rural que tenemos, Arrastaria Resiliente, y vamos a intentar definir un parque agrariado con criterios adaptativos. Entonces, bueno, en principio, desde Amurre serían esos dos los beneficios que hemos obtenido y trabajando directamente en adaptación como tal, con mapa de vulnerabilidad, con riesgo, científicamente. Yo, en nuestro caso, destacaría sobre todo la oportunidad de repensar proyectos que igual ya teníamos definidos, pero de otra manera, sin tener en cuenta la variable de adaptación al cambio climático. Entonces, nos ha servido para darles una pensada a esos proyectos. Es verdad que lo de ponerte a pensar, pues cuesta, y sobre todo porque te atrasa igual, te retrasa los plazos que tienes marcados, etc. Pero yo creo que nos ha servido para hacer mejores proyectos. El tema del prototipo que se ha comentado antes lo hubiésemos hecho seguramente, pero de otra manera, y yo creo que vamos a conseguir un proyecto mejor, y sobre todo, y enlazo un poco con la presentación que hacía antes Ivón, que me ha parecido muy interesante, es, claro, el hacer estas inversiones hoy en día igual tiene un coste, que no tiene por qué ser un coste mayor, pero sí, como decía, pues igual simplemente de esfuerzo, ¿no?, de repensar el proyecto que ya te puede atrasar o es un esfuerzo mayor. Pero, ¿cuál va a ser el coste de no hacer nada a futuro? El que hoy inviertas en un análisis preventivo, de análisis de riesgos, de adaptación al cambio climático, ¿cuánto te puede suponer de ahorro de costes a futuro si no haces nada, y tienes que hacer un correctivo en muchas inversiones? Entonces, para nosotros lo más interesante, o un área de oportunidad desde luego muy interesante, es esa, ¿no?, el repensar los proyectos que teníamos ya en mente o que íbamos a desarrollar en los próximos años, hacerlos adaptados al cambio climático y entendemos que eso es una inversión a futuro también, y una mejora para esos proyectos. Bueno, en el caso de Basauri estamos haciendo un plan de adaptación y estamos en la fase final, ¿no?, como ha comentado un poco antes María. Entonces, para nosotros yo creo que hemos tenido dos oportunidades muy claras en lo que es el proceso de elaboración han surgido dos oportunidades muy claras. Una era, Basauri es un municipio muy urbano, un poquito más del 70% está artificializado y no tenemos zonas de gran valor, es decir, no tenemos espacios naturales protegidos, etc. Entonces, una oportunidad muy importante es tener muy claro el valor que representan esas zonas naturales del municipio para la calidad de vida de las personas que viven allí. Es decir, poner en valor tanto la infraestructura verde como los ecosistemas naturales. Por otra parte, otra cosa que ha sido muy importante es que realmente hemos encontrado un punto de unión entre la oficina técnica y los departamentos sociales. Cuando decía un poco cómo había sido la evolución de dónde había salido el plan de adaptación y cómo se había ido extendiendo, nosotros como todo el mundo hemos estado buscando el trabajo interdisciplinar, pero a veces es difícil, no ves dónde encaja lo tuyo con lo del departamento de al lado. Entonces, aquí por una parte la oficina técnica ha sido muy clara. En los departamentos de tipo social, perspectiva de género, mayores, promoción de la salud, ha sido un poquito más difícil. Al principio estábamos como un poco sorprendidos, no sabíamos dónde podían entrar, pero después de un par de entrevistas estructuradas han tenido un encaje muy claro. Y hemos encontrado que el diseño del espacio público es el nexo de unión de todos esos departamentos, porque todos planteamos políticas o actuaciones, es decir, las actuaciones de adaptación de los espacios urbanos son muy similares a las que se plantean para reducir las desigualdades de género, para que las personas mayores vivan mejor o para la promoción de la salud. Entonces, realmente es algo que facilita mucho el que se lleven a cabo esas políticas o esas actuaciones, porque estamos hablando de los multibeneficios. Entonces, pues en el proceso de elaboración ha salido de una manera muy natural, no ha habido que forzarlo y yo creo que es algo que es un inicio y que yo espero que con el tiempo nos lleve a tener bastantes beneficios. Bueno, en el caso nuestro, yo creo que, por ejemplo, lo que es dentro de las ventajas de aplicar una sistemática de planes de adaptación al cambio climático con una colaboración externa, pues de empresas que tienen un capital humano especialmente preparado para ese tipo de cosas y unas herramientas, te posibilita tener acceso a posibilidades, herramientas, a sistemas para valorar las posibilidades que se ofrecen en ese campo que a lo mejor de otra forma no tendríamos. Yo creo que, por ejemplo, la colaboración que se lleva haciendo los últimos años, sobre todo el último año con Tecnalia, con reuniones prácticamente semanales en las que nos van mostrando las posibilidades que tendríamos de aplicar el cambio climático, especialmente a esas zonas que se están reurbanizando ahora en el municipio, pues esas propuestas que nos han hecho, una amplia gama de propuestas, que encima luego además hay que intentar hacer una selección entre ellas, yo creo que todo ese trabajo que luego se intenta y se traslada a las áreas que ya directamente diseñan los proyectos, ese traslado de conocimiento, yo creo que es muy difícil incluso para un municipio del tamaño de Bilbao. Y, por supuesto, me imagino que para municipios más pequeños también. Bien, entonces, la práctica sistemática desde un punto de vista científico con personas y medios especializados, yo creo que aporta un valor añadido a lo que es el desarrollo urbanístico de las ciudades y a la implantación de medidas que sí que anteriormente también se hacían de una forma no tan planificada o sin planificar incluso y que a veces te salía bien. Pero de esta forma sabes que vas a lo que quieres hacer, que es a conseguir una ciudad más resiliente y que esté más preparada para esos eventos que, bueno, que desde luego que si ocurren, pues por lo menos que nos cojan preparados. En el caso de Donosti, bueno, ya ha salido, pero yo creo que hay que subrayar las oportunidades que hemos visto son las líneas de financiación que hemos podido tener. Por ejemplo, el plan de adaptación fue financiado por las subvenciones de Gobierno Vasco de Sostenibilidad y, si no, seguramente se hubiera hecho, pero se hubiera hecho bastante más tarde. También hemos tenido una subvención de Fundación Biodiversidad por la cual hemos podido desarrollar cuatro de las acciones que estaban recogidas en el plan y así hemos podido hacer el estudio de las playas de municipios. Es decir, ver más o menos cómo incide el RCP 4,5 y 8,5 a 2050-2100. Hemos podido hacer un estudio de una cuenca del municipio, cómo van a impactar posiblemente las lluvias de diseño en el saneamiento. También hemos podido desarrollar en colaboración con Protección Civil un sistema de aviso a la ciudadanía en eventos extremos y se ha hecho un estudio de infraestructuras críticas que comentaba antes Efraín. Luego, aparte de lo que es la financiación directa, también nos permite trabajar de cobayas, por así decirlo. Es decir, tenemos ofertas de colaboraciones como puede ser con Fundación Tecnalia o con Asti, con Aker, con Tecnum, etcétera, para participar en determinados proyectos en los que el municipio es, digamos, el ámbito de una experiencia piloto y así la verdad es que conseguimos información que puede ser muy, muy importante para el municipio. Y luego, pues lo que comentaba Gorka, muchas veces nos da posibilidad a repensar proyectos que se iban a hacer, pero ya poniendo la vista a más largo plazo. Pues, por ejemplo, con lo que he comentado del saneamiento, pues se iban a hacer una serie de modificaciones en el saneamiento de un polígono industrial. Entonces, en vez de pensar en hoy y cómo haríamos para que se adecue a las lluvias de hoy, pues hemos tenido en cuenta cuál es la previsión para 2030 a 2050 y adelantarnos. Entonces, aprovechar esta oportunidad para mejorar los proyectos. En el caso de Legazpi, en el último año hemos estado metidos o estamos metidos en dos proyectos de adaptación. Uno de ellos es el Good Local Adap, que ya ha explicado mal la que, y como lo ha explicado mal la que, pues no lo voy a volver a explicar, pero sí me gustaría centrarme en el otro, porque una vez que teníamos ya el tocho de la estrategia Legazpi Clima 2030, pues ahí teníamos varias acciones de jardines de lluvia, de drenajes sostenibles, de tejados verdes, y no teníamos experiencia en todo esto. Entonces, lo primero que hicimos fue ponernos en contactar con una empresa especializada en drenaje sostenible y hacer un estudio de, en todo Legazpi, en qué cosas o en qué zonas o en qué podríamos aplicar este tipo de soluciones que imitan a la naturaleza. En dónde podemos infiltrar el agua al subsuelo, en dónde no, porque son solos contaminados o es otro tipo de suelo en ladera. En dónde podemos hacer un sistema de saneamiento con estos sistemas, dónde podemos laminar, dónde podemos… Bueno, y entonces hemos aprendido un montón, un montón, un montón, es súper interesante y bueno, además nos lo han aprobado dentro de los proyectos Berringurumená, de proyectos de innovación y de demostración. Estamos encantadas. Y bueno, ya hemos empezado a… Claro, con este estudio lo que tenemos es, aparte, de todo el bagaje de lo que hemos aprendido y de que queda ya escrito, qué podemos hacer en Legazpi. Además, hemos hecho tres de las actuaciones desarrolladas a nivel de anteproyecto, todavía estamos terminando. Y hemos empezado ya a implementar, hemos hecho un jardín, de un jardín, no. Es un parque infantil que había que reformar en una Icastola, pero que también tiene uso público. Se ha hecho con materiales naturales y de otra manera, bueno, un poco de revuelo, porque los niños tiran las piedras por todos los sitios y entonces, bueno, es diferente. Y ahí hemos hecho un pequeño sud, un sistema de drenaje sostenible que recoge el agua de lluvia del parque, además del de la fuente que hay allí. Ese ha sido nuestro primer pinito para saber de qué estamos hablando. Y ahora estamos en proyecto con una… Vamos a tapar un parque infantil también, pero lo queremos hacer con una cubierta verde, una estructura de madera con una cubierta verde que recoja el agua y lo infiltre también. Entonces, bueno, es una cosa novedosa y quería destacar también… Bueno, no, novedosa para nosotros, claro. Quería destacar también que tanto el estudio de drenaje sostenible como estas dos actuaciones hemos convocado siempre al foro de participación ciudadana, a varias reuniones, porque nos parece muy interesante el ir trabajando con la gente y que lo mismo que nosotras nos hemos ido formando, pues ellos también lo vayan entendiendo y se vaya valorando este tipo de actuaciones. Sí, rápidamente, porque si no nos vamos a alargar. Pero en nuestro caso todavía, bueno, la guía está en la elaboración, pero la primera oportunidad que hemos visto es que si no llega a ser por este proyecto y por la colaboración de Tecnum, quizás estábamos con un plan de emergencias, pues no voy a decir de qué año, porque me da esta vergüenza, pero yo creo que muchos ayuntamientos pequeños y medianos no tienen un plan de emergencias ni actualizado ni nada. Y gracias a este proyecto, por lo menos nos ha sentado a los agentes implicados y agentes que no participaron en el anterior plan de emergencias y nos ha creado esa oportunidad de trabajo que va a durar en el tiempo y una vez que esté hecha ya la guía, bueno, pues ya vendrán nuevos proyectos, pero la oportunidad ha sido eso, o sea, renovar planes que teníamos obsoletos y mirar al futuro ya desde un grupo de trabajo ya constituido y con unos contactos y una red con una base bastante sólida. Para mí eso es algo simple, pero es importante. Bueno, desde el punto de vista de la participación del Ayuntamiento de Victoria en proyectos, digamos, con terceras partes, pues citaré un par de ellos, tampoco los voy a describir, pero por lo menos porque quede ahí dicho. Tuvimos la suerte de participar en un producto a nivel europeo con ciudades que en aquel momento eran punteras en Europa en el tema de la adaptación, en Birmingham, Dresden, con problemas pues muy parecidos también a los nuestros, que se llamó el EU Cities Adapt, que era un proyecto de capacitación a las ciudades para el aprendizaje en materia de adaptación al cambio climático y que nos sirvió, pues para de alguna manera elaborar una estrategia de adaptación en la cual, pues definimos, después de los análisis de vulnerabilidad que se hicieron en el marco que he dicho antes del convenio con el Gobierno vasco, pues nos permitió establecer una visión, una misión, unos objetivos, etcétera, etcétera, con vistas a elaborar posteriormente un plan de acción en el que no hemos conseguido terminarlo. Eso hay que hacerlo tampoco. Estamos todavía en ello, lo tenemos casi hecho, pero no hemos conseguido terminar el plan de acción. Pero bueno, la experiencia del EU Cities Adapt sirvió, pues para capacitar de alguna manera, de manera más importante al conocimiento que teníamos del tema. Participamos también junto con Tecnalia en la elaboración de la guía para la Fundación Biodiversidad, de la guía de adaptación al cambio climático en los municipios españoles, pues que también fue una experiencia interesante, pero me gustaría más destacar los proyectos internos de la propia ciudad. Yo creo que tenemos, las ciudades tenemos un reto ante nosotros, que es de alguna manera repensarlas. No podemos seguir aplicando las mismas, digamos, las mismas soluciones que estábamos aplicando hasta el momento. Los temas son bastante claros. Desde el punto de vista de la ingeniería sanitaria, antes lo que se quería era eliminar el agua lo antes posible. Vamos en permeabilizar ciudad y hagamos que el agua salga de una manera rápida. Eso hoy yo creo que ya no tiene sentido y tenemos que repensar esa circunstancia. Tenemos que usar de cosas que ya se han dicho en la mesa, de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Y en ese ámbito, por ejemplo, nosotros disponemos o hemos llevado a cabo alguna acción que ya ha sido citada, además, en las intervenciones anteriores, una intervención de modificación o de rehabilitación de una calle fundamental en la ciudad, que es la Avenida Gasteiz, en un proyecto de regeneración, que de alguna manera lo que hace es pensar también en clave de adaptación. Una de las cuestiones que tiene esa actuación, por ejemplo, es establecer sistemas de drenaje sostenible para permitir la infiltración del agua de lluvia en el subsuelo. Como proyecto piloto en la ciudad tampoco se han desarrollado demasiadas zonas ni se tiene demasiada experiencia en ello. Pero también hay otro tipo de iniciativas o de medidas que forman parte de ese mismo proyecto que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento del confort urbano ante futuras situaciones de olas de calor. Por ejemplo, es la recuperación de una lámina de agua, que era un antiguo río que pasaba por allí, pero que en su momento se cubrió, se convirtió en un saneamiento y que hoy, de alguna manera, aunque no sea más que de una manera artificial, se ha recuperado y lleva agua del propio río que se embocina kilómetros antes. Acción que se complementa también, por ejemplo, con la rehabilitación energética del Palacio de Europa, que está en esa misma calle y que está dotado de un muro verde, que también colabora con todo ese tipo de acciones de lucha contra el cambio climático y, fundamentalmente, de adaptación. Se han llevado a cabo otros proyectos que tienen que ver mucho con las soluciones basadas en la naturaleza. De hecho, este proyecto de la Avenida Gasteiz se vende como la introducción, con lo que llamamos el anillo verde interior, como algo complementario al anillo verde exterior que rodea la ciudad y que hace de separación entre lo que está más urbanizado y lo que es más natural, siguiendo esa filosofía de repensar la ciudad, diciendo, nos hemos dedicado a impermeabilizar, nos hemos dedicado a eliminar el verde de las ciudades, demoramos la vuelta y volvamos a recuperar el verde en las ciudades y a utilizar ese tipo de medidas en contraposición a la infraestructura gris. Hablamos de infraestructura verde y, por ejemplo, se están desarrollando proyectos a nivel de barrios nuevos que, de alguna manera, los nuevos desarrollos urbanos, con los parámetros urbanísticos que tenía la normativa, nos obligaban a hacer dotaciones y espacios muy importantes para lo que ahora es la necesidad y hemos visto que existen vacíos en la trama urbana que se pueden aprovechar para todo este tipo de medidas o proyectos de adaptación y existe un programa que se llama Infraestructura Verde de Barrio que lo que está tratando de conseguir es eso, establecer en esos vacíos urbanos, en esas zonas que están, en algunos casos, digamos, no adecuadamente mantenidas, pues porque no se les presta la debida atención y están, no voy a decir en mal estado, pero, bueno, sí que se aprovechan allí para hacer actividades que, en su caso, no deberían hacerse, como aparecen algunos vertidos, etcétera. Bueno, pues, digamos, es darle una solución a esos espacios vacíos y a esos espacios que tienen problemas, pues, por ejemplo, como generar bosques urbanos o incluso cultivos energéticos para poder aprovechar lo que ahí sale o favorecer la biodiversidad con otro tipo de actuaciones. Pero también, por ejemplo, utilizando métodos para infiltrar el agua a través de, por ejemplo, en el tema de aparcamientos, poder utilizar ese tipo de infraestructuras en medianas para infiltrar el agua y evitar que entre en la red de saneamiento. Bueno, hemos contado un poco hasta ahora igual lo que habéis avanzado y las oportunidades y igual un poco lo positivo, ¿no? Ahora toca ver un poco la cara B. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa en vuestros municipios y con qué dificultades os estéis encontrando? Existen barreras, obviamente, de financiación, existen barreras también, pues, de liderazgo, de implicación política. Hay cambio cada cuatro años. Políticas igual que siguen, que se están llevando a cabo, se cortan cada vez que hay elecciones municipales. Entonces, implicación entre las áreas, coordinación entre las áreas. Ahora toca un poco igual que nos digáis un poco qué necesidades os encontráis y un poco carta a los reyes qué apoyo, por ejemplo, pediríais desde la Administración, qué apoyo creéis que necesitáis o que os pueden seguir proporcionando y de centros de investigación también, tanto desde el punto de vista público como de centros de investigación. Bueno, rápidamente. Y siguiendo un poco con el hilo de Victoria, repensar, hay que repensar. Creo que ha quedado claro. Y tenemos que repensar todos. Una de las necesidades que yo detecto y que a la vez también es una barrera es que tenemos que repensar todos juntos. No vale de nada que un departamento repiense su forma de gestionar el medio rural con criterios de adaptación y otro departamento no piense ni repiense y siga apostando por políticas intensivas en su gestión. La transversalidad es necesaria, es una barrera, es una necesidad y hay que implantarla desde el inicio, desde lo supramunicipal hasta lo local, dentro de nuestra casa y dentro de la casa grande. Otra barrera podría ser, y relacionada un poco con esto, que partimos ya de una legislación que nos viene impuesta, que nos pone os topos, nos pone barreras a la hora de hacer adaptación, pues sea sé, podemos repensar e impulsar las energías renovables, pero tenemos una ley que nos penaliza las energías renovables. Lo mismo nos pasa con otra legislación que nos viene impuesta y que en principio nos pone trabas para verdaderamente poder aplicar políticas de adaptación en nuestra gestión diaria. Pues antes también ha salido nuestro grupo de trabajo, al final podemos intentar planificar, podemos intentar tener herramientas para gestionar de una forma adecuada nuestro territorio, pero si desde otras políticas, o sea, si el suelo está, por ejemplo, en manos de mucha gente privada y no tenemos herramientas legislativas en las que nos pongan las bases para poder atacar ciertas prácticas que no son sostenibles ni adaptativas, pues nos supone una barrera y una dificultad. En cuanto a lo que pedimos la Corte a los Reyes Magos, muy rápidamente, creo que ha quedado claro, creo que es necesario una metodología unificada para el cálculo de mapas de vulnerabilidad y riesgos. Yo la pediría sobre todo en clave sectorial para tipos de suelo, no en clave municipal, sino que nos sirva un poco para poder trabajar en determinados tipos de suelo con qué riesgos tenemos y qué acciones de adaptación podemos implantar. Y luego, bueno, pues también creo que ha salido. Otra petición sería poder entre todos aunar una terminología más sencilla que nos sirva para poder llegar a la ciudadanía, a los políticos y a otra gente en todos estos temas de adaptación, porque ya simplemente el término adaptación y mitigación resulta difícil de llegar. Pues ya no os digo nada si empezamos ya a hablar de escenarios, etc. Yo creo que en esto voy a ser reiterativo, pero bueno, sí, lo que decía Noemí, ¿no? Una coherencia, por una parte, yo creo que es importante en todas las políticas de las distintas administraciones. Decía Jesús María Erquicia esta mañana, pues que las DOT recogen de una manera general, que tienen que recogerlo, pero no pueden bajar muy al nivel de base, pues lo que es la adaptación al cambio climático. Luego, los ayuntamientos sí que bajamos y debemos bajar a nuestro ordenamiento urbano a recoger toda esta problemática. Ahí, en ese caso, por ejemplo, en el caso de Balmaseda, una de las conclusiones que queremos sacar del proyecto LIFE que estamos desarrollando ahora es cómo modificamos nuestra propia ordenanza de protección del casco histórico para incluir los aspectos de adaptación al cambio climático. Y desde luego será algo que tendremos que tratar. Y creo que sí que es importante que se mantenga esa coherencia en los distintos estamentos y en las distintas administraciones y que todos rememos en la misma línea. Y luego, como remarcaba Marta antes, pues la transversalidad también, ¿no? Que luego dentro cada uno de nuestra propia casa, pues seamos capaces de trabajar en equipo y de llevar también una, no sé, una estrategia común y coherente, que lo ha resaltado ahora mismo Noemí también y lo reitero, ¿no? No puede ser que un departamento, pues vaya por una línea y el de al lado por otra, ¿no? Es un tema que lo tiene que ver el municipio como este, como otras problemáticas, como una casuística que debe ser transversal a todos los departamentos y trabajar en común. Entonces, eso es lo que destacaría. Bueno, por añadir más cosas, yo destacaría que es importante que todo lo que recojamos en la planificación, o al menos la mayoría de las cosas que recogemos en la planificación, den el salto a la realidad y se hagan reales. Entonces, para eso, cuando se plantea una acción novedosa, hay que vencer varios tipos de resistencias. Una es, cuesta mucho dinero, ¿qué efectividad tiene? Una vez que los municipios o los diversos agentes vamos dando el salto en el que hay que empezar a hacer cosas, nos es cada vez más útil la información sobre la efectividad de esas soluciones y información también sobre los costes actuales y futuros. Es decir, cuando se plantea algo, lo primero que te preguntan es cuánto me cuesta ahora, qué costes de mantenimiento tiene, qué ahorros me va a suponer de otra manera. Entonces, creo que esta información es importante. Es importante el tener ejemplos exitosos y en cuanto a la información, cuando digo coste, no me refiero solamente al ahorro económico que puedan suponer, sino a otras mejoras. De tipo social o de tipo cuantitativo que de alguna forma se puedan incluir en ese análisis y que puedan impulsar o puedan hacer que la persona responsable de darle el ok a una acción pues asuma el riesgo porque los beneficios potenciales son importantes. Entonces, bueno, yo creo que eso, puestos a escribir la carta a los reyes, estaría muy bien. Bueno, yo puedo incidir un poquito también en cosas que han comentado ya, pero por ejemplo sobre la transversabilidad a la hora de tomar las decisiones y decidir sobre las cosas que hay que hacer y cómo llevar a la práctica las ideas que tienes sobre adaptación. Bueno, a mí me da un poco de envidia también en los ayuntamientos más pequeñitos donde parece que hay mucho más contacto entre las áreas y es más fácil empujar todos en la misma dirección y pues en los ayuntamientos más grandes hay una tradición de organizarse por funciones, bueno, que es haciendo una analogía con el tema de la empresa, ¿no? Que las empresas hace tiempos muchas por lo menos se dieron cuenta de que más que trabajar por funciones hay que trabajar por proyectos, ¿no? No se trata de que los que hacen las piezas, los que las diseñan, los que las venden, ¿no? Sino buscar un proyecto y en ese proyecto empujar todos. Yo creo que los ayuntamientos sí que podrían hacer una pequeña repensada en cómo están organizados y llevan organizados de la misma forma desde que tenemos la idea de democracia, ¿no? Pues por funciones y yo creo que sí que deberían organizarse un poco más en proyectos. Pues hay un proyecto importante estratégico dentro de la ciudad, como puede ser el desarrollo urbanístico de una zona destacable de la ciudad, pues a lo mejor de ese proyecto, en vez de ocuparse el área que se ocupa del desarrollo de ese proyecto, pues a lo mejor es un proyecto del que se deberían de ocupar y del que deberían de intervenir todas las áreas y de esa forma pues habría más cabida a incorporar de forma más decidida y con más energía pues aspectos de cambio climático o los que fueran. Luego otro punto así que me interesa también mencionar sobre puestos aquí a poner pegas a todo, ¿no? Bueno, ahora parece que con esto de la nueva forma de ver las cosas en política, pues a todo el mundo le da por esto de aplicar la nueva gobernanza, ¿no? Que es escuchar mucho a los ciudadanos y tal, especialmente en años electorales como estamos ahora, ¿no? Entonces, claro, tú vas a donde la gente y les preguntas, vas a los barrios y preguntas y, bueno, tú vas con tu proyecto ahí de que la carretera, en vez de hacerla al lado de la ría, la quieres sacar de la ría, porque en caso de inundaciones, pues ahí tendrías una infraestructura que sería muy… pues podría quedar ahí sin utilización, pues en caso de que subiera al nivel de la ría. Bueno, bueno, pero los vecinos, como les has preguntado, pues claro, pues cada uno mira lo suyo y dice, no, no, es que si lo pasas por detrás molesta, va a haber ruido en la zona donde más habita la gente y prefiero que siga por la ría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y les has preguntado. Es la gobernanza nueva, ¿no? O yo qué sé, o tienes una zona de aparcamientos y dices, bueno, pues yo quiero buscar la permeabilización de la ciudad, que es muy importante para mí, entonces de estos aparcamientos voy a quitar tantos, y voy a hacer un parque con terreno especial y tal para que, bueno, para aumentar la permeabilización en esta zona que es muy crítica, pero claro, es que los vecinos tienen que aparcar el coche y no quieren que les quiten el aparcamiento. Yo no digo que los vecinos no haya que escucharles y no tenga razón, porque seguro que la tienen, ¿no? Pero hay como una especie de lugares de desencuentro que hay que intentar ver, ¿no? Yo qué sé, pues habrá que ver por qué necesitan tanto aparcamiento o si hay que buscarlo en otro sitio o por qué si esa carretera molesta por ahí que se puede hacer, ¿no? Pero son problemas que se van generando en el día a día y que muchas veces son tan decisivos como que hay en el momento en el que… Porque estas cosas a veces no es que las puedas hacer en cualquier momento, las tienes que hacer cuando se pueden hacer. Y en el momento en que se pueden hacer, no las haces por una situación de estas, pues ya no, a lo mejor no tienes otra oportunidad en otros 20 años, ¿no? De hacer una actuación importante en esta materia, ¿no? Yo, bueno, pues creo que suscribo todo lo que han estado comentando los municipios anteriores. Igual sí que recalcar que en el trabajo transversal y, como comentaba al principio, que el trabajo en grupo, digamos, que es el valor añadido que he visto en Donoste y que hemos tenido con todo el trabajo anterior que hemos hecho, una de las barreras importantes son las velocidades de trabajo de los distintos departamentos. En la comisión de adaptación, por ejemplo, está el departamento de acción social, protección civil, plan estratégico, plan general, mantenimiento, presidencia… …está Aguas y estamos nosotros medioambiente. Entonces, sí que hay departamentos que tienen bastante, por así decirlo, o están totalmente sobrepasados con el día a día. Entonces, les cuesta bastante entrar en dinámicas de pensar a más largo plazo. Entonces, bueno, pues ahí hay una barrera que hay que ir solventando poco a poco. El otro tema es el tema presupuestario. Y, bueno, pues antes he comentado que todas las líneas de financiación que puedan venir, pues bienvenidas sean porque nos permiten, luego con parte de presupuesto municipal, el catalizar actuaciones que, si no, es bastante difícil llevar a cabo. ¿Qué pediría más? Pues que se siga trabajando en mejorar la información que podemos tener los municipios, pues, por ejemplo, que podamos tener mapas de inundabilidad de los ríos y demás con escenarios de cambio climático, bueno, pues el 4,5, 8,5, que podamos tener las lluvias de diseño de cada término municipal para ver cómo podemos, haciendo hincapié en soluciones basadas en la naturaleza, pero cuando estas, digamos, no llegan a asumir todo, cómo tenemos que adaptar nuestras redes al ambiente. Y luego sí que haría hincapié también o nos vendría, o nos sería de ayuda el que toda la información que se va generando tuviera una versión digerida, por así decirlo, para hacerla llegar mejor, tanto a ciudadanía, distintos departamentos y personal político, que muchas veces va cambiando cada cuatro años y, claro, se tiene que poner, cuando llegan, no son, si ya no somos expertos los técnicos de medio ambiente, que tenemos que trabajar en 80.000 cosas, pues los que vienen y tienen que tomar la decisión tampoco y, bueno, casi menos. Entonces, creo que esos cuatro aspectos son importantes. Yo solamente quería remarcar los problemas de cuando hablas de una implementación de algo nuevo, los problemas que hay de credibilidad, de entenderlo todos, todo el equipo, de creérnoslo. Bueno, yo ahí veo una dificultad y luego la valentía política también para lanzarse por esos temas. ¿Eso qué quiere decir? Que si impulsamos una cubierta verde, que ya sé que no es un tema novedoso, porque en Europa se iban haciendo años, pero en nuestro pueblo sí, pues tiene que salir bien la primera que hagas, porque si no vamos a tener problemas. Yo veo ese tipo de problemas. Sí, yo voy a ver tres barreras o tres limitaciones, pero bueno, desde el lado positivo, una, la principal ya la habéis comentado, el día a día me come, eso es así, pero es que es necesario, es obligatorio juntarse y pensar en el largo plazo. O sea, es que yo creo que tenía que ser obligatorio que todos los municipios, no sé si podríamos llegar a tener un plan de adaptación, pero sí por lo menos unos protocolos mínimos, una red de agentes para poder tener algo preparado para cuando venga. Y a veces eso es difícil, pero es que hay que hacerlo. Por otra parte, se ha hablado también de la transversalidad, lo difícil que es, en ayuntamientos grandes, pero en pequeños también, también convencerle al arquitecto, por ejemplo, que haga infraestructuras verdes o que haga drenaje sostenible. En ese sentido, yo, para mí, la herramienta que habéis, tanto la primera como la tercera proyección, que estén plasmados en el visor G-Euskadi, para mí es una ventaja muy importante. Y yo creo que eso, para nosotros, para poder superponer la capa de riesgos o de escenarios a una capa, bueno, eso, de una zona nueva que se vaya a desarrollar, es una herramienta muy, muy potente para convencer a algo de que, a ver, que no me lo he inventado yo, que está aquí. En ese sentido, yo quiero felicitaros porque creo que eso sí que es una herramienta que va a facilitar esa transversalidad. Y ya por último, tercero, en cuanto a la ordenación del territorio. Pero sí que me parece importante, hay un hueco, hay un limbo ahí entre los planeamientos... Claro, si se va a hacer un planeamiento nuevo, es más fácil incorporar todos estos temas. Pero ¿qué pasa con los planeamientos antiguos que todavía no se van a...? Es importante que se den herramientas cuando se aprueben los PTPs, los PTSs, que incorporan esas directrices que se van a escribir próximamente, pero que sean de obligado cumplimiento para los municipios que también tengan un planeamiento antiguo. Eso me parece muy importante. Y luego también el tema de que cuando se hagan planeamientos nuevos o planes especiales nuevos y tengan una evaluación conjunta de impacto medioambiental, que también se vayan incorporando estos temas. Yo creo que si vamos por ahí, conseguiremos bastante. Bueno, pues qué decir que no se haya dicho ya, ¿no? Es que está ya todo prácticamente dicho. Por remarcar tres ideas que yo creo que también han salido. Uno, dificultades o barreras para la adaptación. Las organizaciones municipales no estamos adaptadas a la adaptación, a responder a la adaptación. La organización municipal, como ya se ha dicho, responde a determinadas formas de verlo y yo creo que el trabajo en la adaptación y probablemente el trabajo de la administración a futuro va a requerir nuevas formas de organización. Pero bueno, ahí está. Entre políticos y técnicos tendremos que resolver este tema, ¿no? Otra dificultad más puede ser que determinados proyectos en clave de adaptación tienen largo recorrido y eso, lo hemos estado hablando en la mesa antes, y eso, en mi opinión, al menos choca un poco con el cortoplacismo de la política, aunque ya sé que puede haber otras formas de verlo, pero eso, digamos, de alguna manera tampoco está a favor. Y la tercera para mí es que muchos de los proyectos que tienen que ver con adaptación trascienden a lo que es el ámbito geográfico de un municipio y, por tanto, eso genera también unas nuevas formas de tener que colaborar entre diferentes estamentos, agentes, la gobernanza multinivel y todas estas historias de las que hablamos. Y, por último, pues yo veo una necesidad clara, por ejemplo, en el que seguramente estaréis trabajando los centros tecnológicos y seguro que el BC3 en esto, seguro que tiene igual hasta ya hecha las cosas. Para mí es muy importante que nos deis herramientas de análisis coste-beneficio de las acciones para que podamos enseñarles a nuestros políticos cuáles son las diferentes opciones, qué nos cuesta, pero qué beneficio va a tener y trabajar mucho esos co-beneficios también. Es decir, no solo beneficios en monetarios, sino los beneficios para la salud, los beneficios sobre la calidad de vida de las personas, etc. Eso como, si queréis, se monetariza, monetariza también. Pero bueno, en ese sentido, el tener una metodología clara y que podamos aplicar a los proyectos para ver ese tipo de detalles y, sobre todo, que nos permita ver también si un proyecto, que yo creo que es una de las cosas que no debemos olvidar, es que los proyectos en adaptación al cambio climático tienen que cumplir muchos criterios, pero uno de ellos es la equidad. Es decir, que no se beneficie solamente a determinados estratos, sino que, de alguna manera, la sociedad en su conjunto sea la beneficiada por ese tipo de proyectos.